Por lo menos 25.000 personas visitarán los panteones municipales de Teciutlán, lo que orillará a la Dirección de Protección Civil a realizar operativos específicos para garantizar que la gente que arribe a esos lugares permanezca bajo las mejores condiciones. Arturo Méndez Martínez, director de la corporación, explicó que han hecho una clasificación de los panteones más concurridos, que les permitió elaborar un plan de trabajo previo para enfrentar justamente esta temporada de Todos Santos, en la que el personal y el equipo estarán a disposición de la gente. Estaremos monitoreando todos los panteones, se harán recorridos, tendremos una unidad de emergencia en el panteón municipal, que es el más concurrido, y después con la otra unidad estaremos haciendo un recorrido por los demás panteones en caso de requerirse algún apoyo por emergencia. ¿Qué tipo de problemáticas, director, se registran generalmente durante estos días? Normalmente son crisis nerviosas, crisis nerviosas al recordar al familiar que ya se fue, y en muy pocas ocasiones alguien que cae y se lastima la mano o alguna extremidad inferior, pero normalmente son crisis nerviosas. Dijo que el año pasado hubo alrededor de 12.000 personas, tan solo en el panteón municipal del centro, que asistieron a visitar a sus difuntos, pero este año podría incrementar la cifra debido a que la celebración estalla muy cerca del fin de semana. Mencionó que después del cementerio de la zona centro, les digan en cuanto a ofluencia de gente, el de Chignaulingo, Xoloco, Xoloateno y San Sebastián. Asimismo, informó que personal de planta y voluntarios estarán haciendo recorridos dentro de los panteones por si alguien requiriera apoyo paramédico, prestarlo de manera inmediata. Por otro lado, Protección Civil de Teciutlán emitió una serie de recomendaciones a los habitantes que en sus viviendas acostumbran a colocar altares, principalmente para evitar percances como incendios a raíz de veladoras colocadas cerca de artículos que arden con facilidad. Bueno, estamos recomendando que no pongan las veladoras cerca de fuentes o de combustibles, en este caso alejados del buró, de la cama, de la mesa, donde haya materiales combustibles, aislarlas, ponerles un plato debajo con agua para que en cuanto se termine la veladora o la vela, ahí mismo se apague y no prenda la mesa. Le estamos recomendando también guardar compostura en los panteones, transitar con respeto, respetar los senderos y, bueno, en casa no elaborar los alimentos cerca de cobijas o ropa que pudiera prender, cortinas, todo eso, sino tenerlos alejados. Dijo que por fortuna el número de incendios ha ido a la baja, asegurando que es gracias a las acciones que han emprendido en materia de prevención, por lo que continuarán emitiendo recomendaciones y haciendo revisiones en lugares vulnerables a los mismos. Con imágenes de Ernesto Vázquez, Coral Méndez Mendo, Informativo 9.